que hubo gente linda dos por acá en nuestro vídeo de hoy vamos a estar viendo los mejores modificadores para armas secundarias por lo que si están interesados o interesadas quédense conmigo ese ratito que ya empezamos las armas secundarias muchas veces son miradas de soslayo ya que en la mayoría de los casos no son tan poderosas como las otras categorías pero con la build adecuada muchas de ellas pueden ser una excelente contraparte y ayudarnos a completar nuestro estilo de juego para ello necesitamos los mods adecuados y ese es el objetivo de este vídeo mirar esos mods que en mi opinión resultan indispensables en cualquier configuración y para ello he seguido una serie de reglas la primera es que todos los mods para la categoría fueron considerados con la excepción de aumentos de armas específicas esto se debe a que la variedad de modificadores acá no es tan amplia como en las primarias o las melee esto nos permite ver todos los esenciales tanto desde el punto de vista de un principiante como desde el de un veterano por eso este vídeo estará dividido en dos partes la primera verá los mods que todo principiante debe tener y la segunda estará dirigida a esos que están enfocados a builds más avanzadas el orden en la lista no está relacionado con calidad es simplemente una herramienta para darle estructura al vídeo los puestos del 10 al 6 son las prioridades para principiantes y del 5 al 1 son para veteranos pero esto no quiere decir que un mod sea mejor que el otro la idea acá es brindarles una referencia de cuáles modificadores priorizar a la hora de formar así que arrancamos este es mi top 10 de modificadores para armas secundarias en warframe número 10 convulsión munición patógena congelador y carga incendiaria empezamos con los básicos estos cuatro son conocidos como los elementales puros cada uno de ellos incrementará el daño elemental de tu arma en un 90% en la manera del daño que especifican además los puedes combinar para alcanzar todos los tipos elementales compuestos hay muchas armas en la categoría que se benefician de ellos y si empiezas el juego son extremadamente buenos para elaborar builds de daño puro convulsión es un mod que puedes encontrar en las incursiones de idolón defensas de nivel t3 contenedores de las torres orokin y lo traen varios enemigos además es transmutable munición patógena también está disponible en las incursiones de idolón y cae como recompensa en los sabotajes colmena y el antimoa lo suelta también se puede transmutar congelador lo puedes conseguir en misiones de defensa t2 y t3 intercepciones las ya mencionadas incursiones los espionajes de la luna las misiones de salvamento infestado y lo puedes transmutar carga incendiaria es obtenible a través de las incursiones en idolón misiones de defensa en los sectores oscuros contenedores orokin y hay muchos tipos diferentes de enemigos que los sueltan también es transmutable estos cuatro modificadores son muy fáciles de conseguir y no necesitas farmearlos ya que casi siempre caen jugando de manera casual número 9 sacudida chamuscar congelación y pestilencia de pistola estos son conocidos como los 60 60 ya que ofrecen una bonificación al daño elemental del 60% y además incrementan la posibilidad de efectos de estado de tu arma también en un 60% extremadamente útiles para bills de efectos de estado o híbridas y para la categoría el uso de al menos dos de estos es casi obligatorio sacudida es un mod que trae varo a cada rato y no es transmutable chamuscar y congelación los puedes obtener en misiones de espionaje t3 y en la fortaleza cuba ninguno de ellos puede ser transmutado y pestilencia de pistola lo trae por corrupto que lo podemos encontrar en el vacío y tampoco puede ser transmutado en líneas generales y con la excepción de sacudida estos mods son bastante fáciles de conseguir sólo hay que saber el lugar donde tenemos que buscarlos número 8 torrente letal este es un mod obligatorio en el 90 por ciento de las bills yo en lo personal lo uso en todas pero entiendo que puede haber excepciones sobre todo si éstas involucran agrietados incrementar tanto la cadencia de fuego como el multidisparo de tu arma en un 60 por ciento no es cosa menor armas como las toxocist dobles lo agradecen muchísimo lo podemos encontrar en misiones de pesadilla difíciles y alertas también lo podemos transmutar número 7 difusión de cañón este es otro de los obligatorios para la categoría ya que incrementa el multidisparo de tu arma en un 120 por ciento y como siempre digo mientras más mejor lo podemos encontrar en misiones de defensa en los sectores oscuros y en los contenedores orokin además de que un montón de enemigos lo sueltan y lo podemos transmutar número 6 golpe de avispa este es obligatorio también el mod de daño base más importante para las armas secundarias en el juego todas absolutamente todas las configuraciones desde las más simples hasta las más avanzadas lo llevan y lo podemos encontrar casi en todos lados en misiones de defensa intercepción supervivencia excavaciones contratos espionajes salvamentos infestados además varios enemigos lo sueltan y es transmutable número 5 carga incendiaria prime ahora se vienen los avanzados este es el único mod elemental puro que tiene una versión prime para la categoría y aunque puede ser difícil de encontrarle un lugar debido a su alto consumo de capacidad armas como la acá estileto prime se benefician de tenerle como parte de su configuración lo trae barba cada rato y no puede ser transmutado número 4 mira hidráulica si conoces a mira de argón entonces sabes de qué va ya que este es su versión para la categoría lo que hace es que incrementa la oportunidad de críticos de tu arma en un 135% mientras estás apuntando por un lapso de 9 segundos para activar esta bonificación debes conseguir un disparo en la cabeza y dicha duración puede ser refrescada este es un mod particularmente efectivo en la sac volto prime gracias a su altísima oportunidad de críticos y por suerte es menos raro que su contraparte para primarias lo puedes encontrar en las misiones bueno en la misión de espionaje de la luna y además lo traen los acólitos tormento y miseria no puede ser transmutado número 3 balas afiladas similar a mira hidráulica pero en vez de la oportunidad este modo mejora el daño crítico mientras apuntas por 9 segundos casi todas las bills críticas o híbridas lo llevan y para activar esta bonificación debes eliminar a un enemigo y su duración se puede refrescar al igual que mira de hidráulica lo malo de este modificador es que sólo lo traen los acólitos miseria y violencia y no puede ser transmutado número 2 rompe objetivos y rompe objetivos prime el primero es la versión básica y el segundo es la avanzada ambos incrementan el daño crítico lo cual es fundamental en bills híbridas y críticas esto los convierte en adiciones obligatorias para esos casos a rompe objetivos lo podemos encontrar en misiones de defensa en sectores oscuros intercepciones t1 y t2 espionaje este 2 y en la luna así como en contenedores orokin hay dos enemigos que también lo sueltan pero es bastante raro que lo hagan este es un modificador transmutable la versión prime la trae varo y no la podemos transmutar número 1 gambito de pistola y gambito de pistola prime como los anteriores el primero es la versión básica y el segundo la avanzada e incrementarán tu oportunidad de críticos igualmente necesarios para bills híbridas y críticas un ejemplo de secundaria que haga desastres con ellos es la acá stiletto prime a gambito de pistola lo podemos encontrar en espionaje este 2 y en la luna así como en defensas en los sectores oscuros y en contenedores orokin también lo traen un montón de enemigos y es transmutable las oportunidades de cruzarte con él son altísimas el caso de la versión prime es algo diferente ya que sólo lo trae varo y no puede ser transmutado estos son los mods para secundarias que considero son los más esenciales para todo jugador tanto veteranos como principiantes en este caso debido a la poca variedad en comparación con otras categorías he sacado todos en un mismo vídeo reitero la estructura del top 10 no tiene nada que ver con calidad es simplemente una herramienta para darle coherencia al vídeo y así seguir con la continuidad de la serie que de paso nos permite cerrar la parte para veteranos y comenzar con las listas para principiantes todo al mismo tiempo por mi parte esto ha sido todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que se mantengan al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao y 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